Un total de 10 jóvenes recién egresados de la generación 2016-2019 del Colegio de Bachilleres de Sonora obtuvieron una beca para realizar sus estudios profesionales en China, informó Martín Antonio Yapi Robles. El director académico de la institución detalló que los egresados, quienes asumirán el reto de prepararse fuera del país, cursaron su preparatorio en los planteles Villa de Ser y Nuevo Hermosillo, Navojoa y Hermosillo 7 y obtuvieron una beca para realizar sus estudios profesionales en el país de Oriente. Los ganadores para estudiar en China Campus Network en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica son Marlene Estefanía Sainz-Kiwis, José Jesús Borbón Ávila, Italia Adanari Rendón-Mendívil del Plantel Nuevo Hermosillo y Óscar Alejandro Rosas Olivas del Plantel Villa de Ser y Nuevo Hermosillo. Mientras que en la carrera de Comercio Electrónico Global, los alumnos son Alexa Fernanda Cárdenas-Figueroa, Alexia Anguamea-Miranda, Paulina Yaquelín Durazo-Salcedo y Andrea Paola Laguna Castro del Plantel Villa de Ser y así como Asmara Mirolava y Alagracia de Navojoa y María Consuelo León Pará del Plantel Hermosillo 7. Alexa Fernanda del Plantel Villa de Ser y comentó que ella y sus compañeros iniciarán estudios de chino mandarín durante el primer año de estadía en el Harbin Institute of Technology de China para después cursar en el idioma la carrera de Comercio Electrónico Global en cuatro años. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias. Marco Antonio Palma. Salta del Plantel Villa de Ser y en mis vardas del día de consideración. Si dichotrónico es el derecho para las noticias con animación buenas herramientas que segregació en cuandorup절as de la carrera de Comercioot rol o dos profesor y profesor li countyclock en el Оч,. Gracias.